El sindicato de Vox, Solidaridad, ha vuelto a pedir la ilegalización de UGT después de que este lunes, el Confidencial publicara un artículo sobre la presunta trama corrupta de UGT Madrid, la cual apunta a los máximos responsables de la delegación territorial. Según el Confidencial, la cantidad defraudada por UGT alcanzaría los 3 millones de euros, y la Fiscalía Provincial de Madrid ya ha abierto dirigencias para investigar el desvío de dinero público. ¿Qué se había conseguido con la creación de trabajadores falsos, y empresas ficticias para poder desviar los fondos? UGT, con el fin de demostrar que el estafado en esta trama corrupta de UGT Madrid es UGT confederal, ha abierto una investigación interna con un auditor para averiguar la profundidad de la estafa. Desde Solidaridad, se ha aprovechado esta nueva trama de corrupción relacionada con UGT para demandar en las redes sociales la ilegalización del mayor sindicato de España. UGT Madrid